¿Qué es el Cacomixle? Su nombre significa mitad gato. De nariz puntiaguda, ojos redondos y negros, su cola anillada permite identificar a estas criaturas. Se trata de los Cacomixles, una especie 100% mexicana. El nombre científico es Basilisco sastatus, lo conocemos comúnmente como Cacomixle, y la etimología viene del náhuatl, que es Tlacomixle, que significa mitad gato. Los Cacomixles aman la noche. Aunque son solitarios, se adaptan con facilidad. Por eso, al paso de los siglos, este mamífero ha permanecido como parte de la fauna de la Ciudad de México. Verlo en las calles de la capital del país es cada vez más común. Es una especie bastante adaptable, con mucha plasticidad. Eso permite que, a pesar de que esté la mancha urbana o el crecimiento de la infraestructura, Cacomixle realmente puede vivir ahí. Biólogos de la FESI-Tacala de la UNAM estudian su presencia y comportamiento. Con cámaras de fototrampeo colocadas en lugares estratégicos, han logrado captar su imagen en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Esto es importante para ver cómo está dándose el flujo genético dentro de las poblaciones y además el estado de salud. Permitir saber cuántos individuos hay o identificar, por ejemplo, entre uno y otro individuo. Los Cacomixles se alimentan de mamíferos pequeños, aves, frutos e insectos. Entendiendo la función que tienen especies claves, como el Cacomixle, por ejemplo, como dispersor de semillas o controlador de plaga, al perderlas de determinados ecosistemas, el ecosistema pierde su equilibrio. Hay presencia de Cacomixles en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En caso de ver alguno, hay que reportarlo para ayudar a la preservación de esta especie. Con uno, Sandra Moreno.